Amigos Vamos a hacer una canción de José Alfredo Jiménez Si, otra de José Alfredo Jiménez, como no De esas canciones rancheras que como ya lo dije en alguna ocasión Profundas, ondas y profundas Y la canción se llama Que te vaya bonito, del gran José Alfredo Ojalá que les guste Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagar Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí, que te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya Que te vaya bonito Muchas gracias amigos Esto fue Que te vaya bonito de José Alfredo Y si les gustó Pues les pido que Que le den un like Y los invito a que se suscriban a este canal El Peñabón Y me pueden buscar también en Facebook Con el mismo nombre El Peñabón Muchísimas gracias Y nos vemos pronto